Gorditas Gavino, una tradición en Durango, presenta las ocho de ángulo informativo. Lamentablemente las edades son de los 15 a los 29 años en Durango. Decirles que por cada dos días hay un suicidio aquí en Durango es una cifra lamentable. Alarmantes cifras, cada dos días hay un suicidio en Durango. En su mayoría jóvenes de 15 a 29 años de edad. Lamentó la regidora Gabriela Vázquez Chacón. A partir del 1 de octubre entrará en funcionamiento la línea de vida, la cual brindará servicios nocturnos de contención para las personas con crisis suicida, anunció Pamela Morán, directora del Centro Cognos. Recibe la Secretaría de Seguridad Pública alrededor de 250 llamadas por semana por violencia contra la mujer y suicidio, informó Hugo Nevarez, subsecretario de Prevención. Gracias a Dios, afortunadamente el estado de Durango y la ciudad de Durango se colocan entre los tres mejores calificados donde no hay tanta violencia. Gracias a Dios, en Durango no hay tanta violencia como en otros estados, aseguró la diputada local panista Pati Jiménez. Por pedir mil pesos para agilizar un trámite, va a la cárcel Jalciel Alonso Aviña Villarreal, trabajador del Registro Público de la Propiedad, notificó la Fiscalía Anticorrupción. En la zona indígena, pues a veces no hay, las familias no tienen que comer y eso es la triste realidad. Pobreza y hambre en comunidades indígenas. No se ha podido combatir la pobreza en el municipio del Mezquital. No hay una estrategia real, aseveró la diputada local Sandra Luz Reyes Rodríguez. 5.000 familias de comunidades alejadas del Mezquital piden comida y atención médica ante la difícil situación que atraviesan por la falta de lluvia, estableció Antonino Aguilar, quien acudió al Congreso del Estado a solicitar ayuda. Amplían hasta el diciembre el plazo para regularizar los autos chocolate, anunció Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En Durango se han regularizado 119.626 vehículos con una recaudación de 299 millones de pesos.